¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Fabiana Nogales, que es docente. Vamos a conversar sobre los temas que tienen que ver con la vuelta a clases, la situación del gremio, la situación de los docentes en particular, que es muy complicada, por eso la he invitado y la voy a escuchar atentamente. En un minuto voy a estar con ella. Vamos a seguir con este tema que tiene que ver con la educación. Usted sabe que el Estado ha delegado la responsabilidad a las cooperativas escolares, este tema que no deja de impresionarme, para el abastecimiento de los insumos, además de los insumos que tienen que ver con el aseo de las escuelas, además con algunos insumos sanitarios preventivos, que son, creo yo, indispensables para supuestamente garantizar la bioseguridad en las escuelas. Y me parece a mí que esto no es más que un nuevo reconocimiento de la ausencia del Estado en plena pandemia. ¿Desde cuándo se ha visto que una cooperadora escolar termine financiando, hecho que está ocurriendo, al Ministerio de Educación? ¿Desde cuándo se ha visto que un ministerio que supuestamente diseña un plan, y en este caso para volver a las escuelas, no tenga un presupuesto pensado para garantizar las cosas básicas que le van a garantizar, dicho sea de paso, el éxito de la ejecución del plan? ¿Cómo es posible que después del primer fracaso del regreso a clase, ¿se acuerda? Si volvieron a clase, estalló la curva de contagios, vuelta para atrás. Pero después de eso ocurrió un tiempo, transitó un tiempo largo. ¿Para qué? Se estará preguntando usted del otro lado. ¿Para reparar, para poner en condiciones los edificios, y garantizar las cuestiones básicas que hacen falta? Mientras esto pasa, ese mismo Estado se gasta millones en publicidad, sugiriendo naturalmente cuidados preventivos. Y cuando a ese mismo Estado le toca garantizarlo él, el Estado, está ausente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se gasta plata por un lado para que usted tome las precauciones, y por el otro lado, cuando al Estado le toca actuar, no actúa. El otro tema tiene que ver con la conectividad. Te venden todo el tiempo el tema de la virtualidad. Y resulta que, mire, el chico no tiene internet. Esto está pasando ahora y pasó antes. Sin embargo, todo sigue igual. Mientras tanto me entero que hay una empresa que se llama Zappen, que ha sido creada por el señor Morales, para la instalación de fibra óptica, y que en algún momento dispuso, en 2019, 25 millones de pesos aportados por el ENACON, para llegar a 12 localidades. Pregunto, ¿estas 12 localidades tienen problemas de conectividad, los chicos? Por lo que me cuentan, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pasaron cuatro años de este famoso, maravilloso plan de conectividad de Morales. Y fíjense que la cuestión básica, que es que un chico tenga internet para poder pasar esta emergencia, tiene que subirse a un cerro para ver si tiene algo de señal. Y en este contexto, el Ministerio de Educación se victimiza. Y supuestamente está acusando a los periodistas, uno de esos periodistas soy yo, de distorsionar la información. Y así es todo. Y me parece a mí que es muy poco profesional. Ahora, la conclusión es que tenemos un Estado, un Estado que recibe millones, y termina financiado por una cooperadora. ¿Será que yo quiero que, a ver, nos detengamos ahí. Un Estado que recibe millones, y termina financiado por una cooperadora que no tiene un mango. Fíjense, la cooperadora, en medio de tanto lío que tiene la familia, va a tener plata para financiar a un ministerio. Esto es lo que a mí me cuesta, sinceramente, entender. Ahora, simultáneamente, el poco mango que tienen las cooperadoras lo hacen rendir más eficientemente que el propio Estado. Hay mucho más criterio de las mamás y de los papás que están en las cooperadoras que el propio Estado. Les sugiero una propuesta a propósito. ¿Por qué no prueban con los padres y con las madres? A lo mejor de allí salga algo más normal. Así como vamos, es más peligroso hoy la decisión de un funcionario que el propio virus. ¿Cómo le va, Fabiana? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿está bien? Sí, sí, estoy más tranquila. Cuénteme. Bueno, estamos aquí porque la situación de los docentes no da más. Ayer, más de 300 docentes se congregaron en la marcha. Los docentes de nivel medio y superior marchamos junto a DEP y SADOP porque nuestra comisión directiva prácticamente nos tiene abandonados. nos recibe con las puertas cerradas, cambia los horarios y días de atención. Hacemos lo imposible para llegar a hacer notas, elevar notas al secretario general. Bien, yo en las últimas, hace poco, hace dos semanas, recibí una carta de documento por parte de Montero porque dice que, no, hay un video que yo hice que es un resumen de su gestión como secretario general y él dice que eso distorsiona su imagen pública o lo afecta, pero en realidad su accionar lo deja peor que el video, ¿no? Su accionar es más real y es continuo. Y ayer se hizo visible y en los medios están circulando videos de lo que pasó ayer cuando el propio secretario general se negó a movilizar con nosotros en una marcha que nos afecta a todos. Si bien el decreto paro, ¿sí? Ayer y hoy, los docentes estamos enojados porque a la fecha ya es un mandato cumplido, sigue vigente por un decreto nacional, la ministra sigue avasallando nuestros derechos. Nosotros, desde inicio del año, desde el año pasado que nos vienen vulnerando con la grilla, este año más de 10.000 docentes hemos sido desclasificados de nivel superior y ahora por decreto Morales dice que todo va a continuar así un año más. Eso significa que no vamos a poder acceder a cargos, eso significa que no vamos a estar figurando en los listados de orden de mérito, eso significa que la ministra va a seguir haciéndose cargo de todos los llamados, los concursos y ahora hay más de 100 llamados que no se han cubierto en todo el año y esa se va a tardar más de un mes en entregarlos. Recién nos va a dar en diciembre, el 14 de diciembre, cuando las escuelas lo hacían con 72 horas. Uno se inscribe un martes, cierra el jueves, como ya está el orden de mérito, bien, se entregan rápido los cargos. Y esto va que hay miles de docentes desocupados y hay una gran franja de docentes que está cobrando menos de 10.000 pesos. Cuando dicen que nos llenan el bolsillo, yo quisiera saber de qué, de qué nos llenan el bolsillo, de hambre, de angustia. Porque la situación del docente no es fácil. Ahora, Fabiana, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Usted cree que es un problema de que no hay un conocimiento sobre la temática educativa? ¿Usted cree que el tema de la educación, ahora hablo más arriba del propio Morales, no es una política de Estado para la provincia de Cujuy? Cuando usted habla con sus colegas, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué conclusión llegan? A que no tienen, realmente, no tienen vergüenza, no tienen moral. Son gente que gobierna, no sé, desde sus oficinas y lo único que hacen es someter, presionar. Los docentes venimos siendo muy maltratados todo el año. Realmente es una situación que indigna y da bronca. Por eso es que... Perdóname, le interrumpo, para que también se recupere. Pero, cuando usted dice maltrato, ¿a qué se refiere? Bueno, en los últimos meses, la ministra ha sacado resoluciones como la 1055 que impiden el uso de licencias. Eso significa que uno no puede faltar al establecimiento, salvo que uno propio esté enfermo. Si se enferma mi hijo, no puedo faltar, porque no me van a justificar. Y cualquiera dice, tenemos un régimen de licencia que está establecido por ley, pero ya lo hizo antes. En el 2018 sacó una licencia preelectoral sin juicio de haberes. A todos los que participamos en la licencia preelectoral nos persiguieron para descontarnos el tiempo que usamos, que es un derecho político, que está también regulado por ley provincial, nacional. Y la ministra está sacando resoluciones que violan toda la normativa vigente. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los que tienen que defender las leyes? Y bueno, estamos organizándonos de forma autónoma para que esto realmente tenga un fin. Sí, la ministra hace rato que tendría que haber renunciado, que no tendría que estar. Y en los últimos meses sigue sacando resoluciones que presionan al docente, que lo desmerecen, porque, como dice ella, hay mucha gente que cree que estuvimos de vacaciones, pero no es así. No tenemos la culpa de que los chicos no se conecten, no tenemos la culpa de que los chicos no tengan internet. En muchos casos a mí me tocó llamar, 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 y después darme con que es el teléfono de un abuelo, del tío, del vecino. Ahora, ¿pero por qué cree usted...? A ver, la detengo ahí. ¿Para qué ofrece el gobierno de educación virtual si sabe que no tiene conectividad? Y faltó mucha capacitación. Desde el primer momento los docentes nunca estuvimos capacitados. Bueno, ¿capacitación para operar en el formato? Exacto, para operatizimizar, claro. Para operar en el formato. Claro. Bueno, pero si el otro no tenés a nadie. Sí, faltó... Y después también a los docentes no nos dieron nunca herramientas. Muchos no teníamos computadora, a otros se les fundió el internet, se les fundió el celular. Y todas esas herramientas, el básico del docente es 23 mil pesos. Y con eso compramos un celular. Claro, claro. O nos endeudamos. Entiendo. Y bueno, ya realmente la situación no da más. Los docentes ya estamos muy cansados y esto se ve cada vez más en la calle. Yo creo que tenemos, como digo, tenemos que sentarnos, dialogar. Ahora, Montero, ¿qué dice? Montero ha subido arriba de la camioneta, piensa que está todo bien. Él no sé si estará dando clases. Pero los docentes, a mí me piden informes semanales, mensuales, trimestrales, ¿no? Y ahora con las notas. O sea, es realmente pesado. A veces te lleva todo un día a hacer un análisis de qué está pasando con los chicos. Ahora han vuelto muchos, como dicen, en noviembre aparecen todos. Pero no son todos. Igual tampoco la vuelta a clase va a solucionar el problema porque tampoco está el transporte regularizado. Pero queda en 10 días. Claro, no se va a regularizar. Es una prisión para el docente, ¿no? Pero perdóneme, Fabiana, ¿qué se puede resolver en 10 días? Esta es la pregunta. No, no se va a resolver nada. Por eso dicen que van a continuar hasta marzo. Y ese es el tema, que el docente hasta cuándo va a seguir. No está claro si se va a respetar el régimen. Si ya se está violando el régimen de licencia, nosotros queremos saber qué van a pasar con nuestras vacaciones. Se vulnera todo. Con la ministra no tenemos confianza en nada. Yo creo que ya perdió total confianza en todo lo que hace. Digamos que supongamos que se hagan las vacaciones para el sector docente, ¿no es cierto? ¿Cuándo estaríamos en condiciones de retomar? ¿Marzo? En 15 de febrero. 15 de febrero. Sí, son 45 días y se respetan. Si no se respetan, bueno, nos estarán convocando antes. Entiendo. Sí, y de acuerdo a la cantidad de chicos, nosotros tenemos muchos chicos para recuperar. Ya lo veníamos advirtiendo que teníamos muchos chicos desconectados, que esto se tenía que prolongar. Se está prolongando el periodo de recuperación, pero eso también no deja clara la situación. Como usted dice, en un mes no se va a recuperar lo que no se hizo en todo el año. Ahora, usted, perdóneme, ¿profesora de qué es? De historia. De historia. Sí. ¿Y? ¿Cómo es su experiencia, digamos? Es difícil. Yo tengo 200 alumnos por año. De los 200 alumnos, he estado vinculada con el 10%. En algunas ocasiones llegaba al 15%. Y ahora, con la etapa que estamos cerrando, se han conectado un 20% más. Igual sigue habiendo una gran cantidad desconectada. Algunos directamente, prácticamente ya se dieron por vencidos. Y otros no los conozco. No los conozco. Porque las clases se suspendieron en marzo. Bien. No llegué a visualizarlos. Y es por hoy que no tengo el teléfono, no tengo una dirección. Ya hice los informes pertinentes. ¿A usted le va a tocar o le tocó ir ya a la escuela? Sí, me va a tocar. Me va a tocar ir a la escuela. ¿Por la mañana? Por la noche. Yo trabajo tres turnos. Ah. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Por la noche. Por la noche. Y en el caso de la temática virtual, ¿usted está dando clases virtual? Sí, virtual, sí. Mañana, tarde y noche. Oye, digamos, todo el día trabajando. Sí, sí. Y bueno, por suerte, en una escuela es donde exigen más. Y en las otras dos escuelas, no tanto. Pero igual hay que estar con los chicos, hay que tratar de buscarlos. Y ahí es irónico, porque yo pedí ir a dar clases presenciales. Pero no puedo ir, porque ¿quiénes son los que van a dar presencial de primero a cuarto? Van a ir los espacios artísticos, van a ir educación física. Y yo no puedo dar clases, no puedo dar acompañamiento a mis chicos. Es irónico. Por eso le hacíamos la nota a la ministra, ¿no? Que realmente el alumno, si quiere que pase, tiene que saber los espacios esenciales. Bueno, ahora, ¿esas notas fueron respondidas o no? No, no, la verdad que la ministra las recibió y es más, no sé si vamos a tener respuesta de las mismas. Porque ya es la tercera vez que le escribimos a la ministra en lo que va del año y hasta ahora nada. ¿En representación de? Nosotros, al inicio del año, ya viéndonos vulnerados con todo lo que venía pasando, nos congregamos en una asociación, la Asociación de Docentes Trabajando por un Mundo Mejor. Y tenemos un frente, un grupo de FACE, Frente de Acción Docente, en el cual estamos conglomerando a todos los docentes de toda la provincia para unirnos en esta lucha que parece que estamos abandonados, pero por suerte los maestros y los demás gremios no nos dejan solos. ¿Ustedes creen, interpretan lo que está pasando como un ataque al sector docente? Sí, totalmente. O, insisto en el tema, que no se conoce lo que se está haciendo desde la gestión. Yo creo que sí se conoce, se tiene toda la intencionalidad de avasallar con los derechos de los docentes. Yo creo que de una o de otra manera no están apuntando a la calidad, están apuntando a cumplir sus objetivos, que es recortar muchos presupuestos, precarizar la situación laboral, están atentando directamente contra nuestros derechos. Ahora, hablando de las cuestiones del Ministerio, yo creo que realmente me asusta cuando me dicen que tiene 60.000 empleados. Bueno, es irónico, nosotros también en uno de los videos que hicimos... ¿Ustedes tienen información sobre eso o no? 60.000 es demasiado, yo no creo que hayan 60.000 docentes. No, no digo docentes, personal del Ministerio de Educación. Claro, sí, es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Por eso en uno de los videos hicimos una nota donde al principio de año se ven que el Ministerio incrementó la base, todo para personal administrativo, para las distintas secretarías, dando cargos docentes a más de 100 personas, sin legajos, sin puntaje, no sabemos si tenían títulos, pero así incrementan, mientras al docente le cuesta mucho conseguir horas, le cuesta mucho conseguir trabajo, y como yo digo, hoy por hoy hay muchos docentes que están cobrando menos de 10.000 pesos. Claro. Le hago una última consulta, Fabiana. ¿Usted le parece que esté bien que una cooperadora financie al Estado? Es una locura, es una locura que el Estado tenga que sostenerse a través de la cooperadora, pero sí, es verdad, hasta los mismos directivos están sacando de su bolsillo para comprar los elementos, para no correr riesgos. Sabemos que hay mucha presión del Ministerio y muchos directivos, sí, directivas, o sea, ellos cumplen, pero no es justo, no es justo que el gobierno gaste en cosas que no son necesarias para la población, y después se lave las manos cuando hay que hacerse cargo. Gracias por venir. No, de nada. Ha sido muy amable. Bueno, Fabiana Nogales, docente, vino a contar su experiencia de lo que está pasando. Esta es la realidad, testimonio aquí con nosotros, protagonista de los hechos. Que tenga una gran tarde. Chao. Chao.